Decían a los altos mandos, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Krause de eso?, ¿qué dijo Aguilar Camín?, ¿qué decía Zabludowsky, López Dóriga?, López de Mola, al contrario, López de Mola ayudándole a García Luna y metido con los marinos, con lo de la niña Frida Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo, aquí no hay ninguna niña, con mucho valor, pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje. Pero esto de Moreira es muy representativo de este pensamiento autoritario.